Ahora que has hablado conmigo, ¿cómo te sientes? Al principio me ha dado nervios, pero ya me siento bien. Me alegro un montón. Y yo de conocerte también. De que te hayas atrevido a conocerte. Muchas gracias a ti por darme esta oportunidad. ¿Te puedo dar un besito? Sí. Ha sido un placer, Álvaro. Gracias.